Si se pone heavy, no lo piense, no dure tanto, no bulla, déjala que siente el impacto, déjala que siente el impacto, si no la bregas, la brego yo. Si no la bregas, la brego yo. Esto es pa' que sientas la vaina en la mano, difunde este flow junto del dominicano. Si tú estás de pie, pues levanta la mano. Y si tú tienes grajo, pues dale pa' bajo, 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 dale pa' bajo. Si no la bregas, la brego yo. Si no la bregas, la brego yo. Si no la bregas, la brego yo. Estaba perdido, de todo confundido Metido en el bombo y sin parar el trío De todo nos quitamos la hoja, enrolamos Y si tú no estás en el medio, entonces te arrastramos A la tipa le gusta el tipo No me dejo la de mí Tú eso es cotorre, era pa' pelarlo Y le pego tres carajitos A la tipa le gusta el tipo No me dejo la de mí Tú eso es cotorre, era pa' pelarlo Y le pego tres carajitos Sin paquete, vamos los que vinimos Los cueros están en rabia y nosotros estamos chivos La gente se friquea, cuando no viento se paniquea Que te voy a dar con el que mea Que te voy a dar con el que mea Si no la brega, él la brego yo Si no la brega, él la brego yo A la tipa le gusta el tipo No me dejo la de mí Tú eso es cotorre, era pa' pelarlo Y le pego tres carajitos A la tipa le gusta el tipo No me dejo la de mí Tú eso es cotorre, era pa' pelarlo Y le pego tres carajitos Real ese estudio Jason y produciendo Joel Phil en la casa Me gusta este estudio Porque aquí uno suda más que el diablo Corona de lo mío Negro el gatel Le llegaste a la vaina, ¿verdad? Los sin paquete El combo en los quince Tú sabes que lo cae metiendo mano La gente que tan frío con uno Todos los DJ a cuarte chuleta Tan supuesto ustedes